Esta mujer vive en condiciones vulnerables en el barrio Minas del Paraíso. Su casa no tiene una infraestructura física óptima para que ella pueda habitar su familia. Hoy requiere la ayuda de los barranqueños de buen corazón. Sí, la verdad yo quiero tocar los buenos corazones para una ayuda, para levantar mi casa porque la verdad está en estado crítico, lo digo yo. Se mantiene en pie por la obra y la misericordia de Dios para la gloria y la honra de Él. La verdad que esto tiene muchas coteras también. La verdad que cuando llueve yo no duermo porque me da angustia, me da temor, no tanto por mí sino por la niña porque ya he vivido parte de mi vida y la niña apenas está comenzando. La verdad ella también muy temerosa porque eso traquean esas láminas y eso apenas se siente el rugir del viento cuando sopla y la verdad que la que sostiene la casa también aparte de la misericordia de Dios es una lámina de zinc que en días pasados yo quise quitarla pero está muy pesada aparte de que porque ella es la que sostiene el techo. Me di cuenta que al quitarla pues se cae la casa. Tampoco cuenta con un trabajo estable que le permita reconstruir su vivienda para alcanzar una vida digna. La verdad en estos momentos tengo a cargo solamente a mi niña. Vivo con la niña, ella es menor de edad, estudia en el colegio José Antonio Galán y no en estos momentos pues yo me dedico por ahí que hacer el aseo, que alabar, planchar. Aparte de eso pues en estos momentos para el domingo pienso hacer unas empanadas, ya las he ofrecido para poder tener algún sustento y sobrellevar la carga. Si usted desea ayudar a esta mujer y a su pequeña hija de 10 años a reconstruir su vivienda puede llamar al teléfono 321-417-6146. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.